Música Pues bueno, primero me presento, yo soy Ash, soy una loca fripada de Sony prácticamente y vengo a explicar un poquito lo que pasó en la conversación con Sony, que tiene su presencia Las cosas no son tan bonitas como parecen siempre y la verdad es que la era de los 32 bienes le he dicho que lo pasó un poquito para el hombre, así que os voy a explicar principalmente Sony String y los juegos cancelados de Sony, porque los juegos cancelados los juegos cancelados Así que vamos para el tema Bájame un erecito Dale, caña Aquí está Como dice el título aquí, muy bonito, se esperaba un futuro muy prometedor para lo que es la franquicia de Sony Después del pelotazo que había pegado los discos de Big, después de venir de un juego como Sony Minac, o mejor dicho, Sony 3 Minac que ha sido una completa revolución, una de las mejores plataformas de la historia Estando Sega comiéndose el mundo en arcade con un turno de tecnología 3D y tal Solo podíamos esperarnos que pudiera venir algo muy bueno de Sony, obviamente, sobre todo con las dos nuevas consolas que estaban ahí a puntito de caer, como son 32X que obviamente tiene una foto de la en el túnel también, porque me gusta, básicamente Y la Sega Saturn, que iba a ser a la vez que parla, pero se lo iba a ser otro Y claro, esperábamos que a Sony le iba a ir muy bien Pero ya no lo fuese ahí tan bien si nos paramos a pensar realmente en lo que significaba el hecho de venir dos nuevas consolas con una tecnología completamente diferente Y la acercaba por caer a Sega encima en aquel momento Vamos, paso para adelante Aquí tenemos un aspecto que yo te explico En aquel momento, una vez que había sacado los discos de Inac y tal Aunque el juego había sido muy bueno y había tenido una buena gestación Estaba habiendo bastantes críticas, sobre todo a nivel de prensa y tal De que Sega no estaba innovando con Sony Que siempre hacía lo mismo, que Sony 1, 2, 3, eran el mismo juego, básicamente Y se le estaba pidiendo que se hiciese algo diferente con Sony Entonces, claro, en aquel momento, Sony se paró y dijo Bueno, vale, si la gente quiere que hagamos cosas distintas con Sony, vamos a probar cosas distintas Y empezó a repartir proyectos Dentro de la propia Sega, hicieron varios proyectos alternativos dentro de la práctica de Sony Para sufrir ese hueco de búsqueda de algo distinto Dentro de lo que son las bases de los juegos de televisión Por ejemplo, sacaron en aquella época Sony Spinball Bueno, más bien fueron los discos, pero Sony Spinball, sacaron Sony Labyrinth Sacaron Sony Blast, que fue un poco más tarde Pero todo buscando darle una vuelta de tuerca a la probabilidad del enlace Manteniendo también lo que son las bases del personaje, obviamente Para empezar, el propio equipo interno de Sony Spinball se dividió en dos partes Mientras que una parte más pequeña estaba intentando innovar La otra se fue a aceptar lo que sería el Sony gordo para la próxima generación Pero eso lo veremos entonces El pequeño empezó a trastear el Mega Drive con un concepto nuevo que se les había ocurrido Que es esto de aquí Esto es Sony Crackers, o mejor dicho Sony Clackers Que es un problema de traducción que yo siempre con este juego Porque cuando tú lo arrancas es una beta Que, como veis, básicamente es Macerkeyotix Es el Mega Drive, es una de las primeras fases de desarrollo de Macerkeyotix Pero se llamaba Sony Crackers en un principio Y nadie entendía muy bien Porque al arrancar el juego te salía a la pantalla de título y ponía Sony Crackers Y no tenía mucho sentido, no tenía nada que ver con el juego Pero claro, luego, más años más tarde, se ha descubierto Que realmente es una mala traducción por parte de los japoneses Que no lo distinguen desde el aire Y querían ponerle Crackers Que son las bolas chinas estas que se golpean Estas que suelen colgar en los retrovisores Es algo similar a lo que realmente es el contexto del juego Dos personajes conmigo con una cuerda elástica Que una vez que saltan y se convierten en bolitas Chocan, rebotan Y así pueden ir avanzando por el nivel digital La cosa es que este ya sería el primer juego pacerado de esa Aunque no lo parezca Porque aunque inició el desarrollo en Mega Drive Y finalmente terminó en el 32X Hay un paso intermedio para Sonya Salve Lo que pasa es que de ese paso intermedio Realmente no se llegó a hacer demasiado Y no hay fotos ni nada Es el mismo juego Pero es eso Y más tarde Pues terminó en el 32X Pasemos al siguiente Gracias Como he dicho Estaban buscando hacer algo distinto Mientras que una parte del Sony Sting Estaba haciendo escena que me había dispuesto en el 32X Otra parte del Sony Sting Estaba ya trabajando en lo que iba a ser el Sony Grand En 3D para Saturn O en lo que en aquel momento pensaban que era Saturn Claro, porque No sé si lo sabéis Pero inicialmente Saturn iba a ser una cosa muy distinta A lo que realmente fue la Saturn final O bueno, pues Proyecto de Júpiter La Sega Júpiter O hubo una consola intermedia Un proyecto de Sega América con Nividia Y luego finalmente Y luego finalmente Lo que es la Sega Saturn Que conocíamos hoy en día Pues para Esa máquina Todavía se tenía un poco en el aire Empezó a trabajar el Sony Sting En un Sony en 3D Apenas se sabe nada De ese Sony en 3D Tan solo se ha visto esta imagen Y se sabe que trabajaron en eso Pero ya está No se sabe cómo eran los juegos realmente No se sabe prácticamente mal Hay teorías al respecto Que ya las contaré un poco más tarde Pero A ciencia cierta No hay fotos No hay vídeos No hay informaciones No hay nada Eso sí El juego nunca salió Obviamente El juego va a ser dado No lo vais a encontrar por ahí En una tienda Ni en una fomberte Ni en eso Vamos a hablar Sí Pero vea Aquí Aquí A mediados del 93 Muchos de ellos estaban buscando Alternativas distintas De la zona Durante esta mujer de la iniciativa Contrastó con la ciudad de América Con el Celate Digital Institute Y le dijo Proponerme Cosas nuevas Para hacer con Sony Y ellos les hicieron Una serie de pinches El primero Es este Sonic 16 Que se le llama Que es un juego Basado en la serie de animación Sonic Satan Sonic Saturn The Moon Night Cartoon Que en América Emitean en la DC Aquí nos lo echaron en Tele 5 Pero no es el que recordáis Todo el mundo De Sonic Y el Robo en Nissan Cono Divertido Que se disfrazaba de mortadero No Es la que vino después Que la echaron un poquito Que pocas veces acuerdan de ellos Que en España La verdad es que no tuvo demasiado Moviendo Que en América Los pintaron con ella Aquí pegó mucho Pero aquí no Que iba a Sonic Con una silla Que se llama Sally Que va con una chaqueta Otra serie Que era un juego que tocamos La cosa Basaron Este pitch En En esa serie Y va a ser Un nuevo Basaron en esa serie Pero no iba a ser un juego De Sonic normal Y va a ser un juego Sonic lento Plataformero Y quizá Algo más parecido a Flashback O a Another World Que a Realmente lo que es Un Sonic normal Yo lo veo Y básicamente Me recuerdo Un metalquía El Sonic Una cosa muy rara La verdad De hecho Lo único que se llegó A hacer del proyecto Fue un vídeo Hecho en una guía De hecho Ni siquiera es un vídeo Con gameplay en el teatro Que le presentaron Como pitch A A hacer a OjaFo Y el vídeo Lo podemos ver a continuación Que lo he metido En la presentación Bueno De igual La música no es muy importante Lo importante es el líquido Si la música no es importante Era un poco Pero yo estaba aquí No me buscaba Y se me dice Vas a hacer algo Gracias Pero bueno Todo lo voy a interdirección Dejarme Te os parece algo grave Vamos Oh ¡Oh! Pero cambiamos De control Es peculiar Es claro Es claro Se me pasa Todo casi De la cabeza Con 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 Pero bueno Eso es lo que es El pie de Sony 16 Lo vieron los de Américas y dijeron, tú estás borracho, hijo. Y no. Dijeron, proba otra vez, vamos a hacer otra cosita. Dijeron, venga, vale, vamos a probar otra cosita. Este fue el segundo pitch que hicieron también para Megadrive, que realmente tampoco se llevó a hacer más allá de esta foto. La idea era hacer un sonido isométrico así, en 3D. Pero lo dijeron ahí, y dijeron, mira, lo haré un sonido en 3D, vale. Pero esto no es. Vale, no, no, vamos a probar otra vez. Y tiraron para adelante, a ver qué es cierto. Aquí ya sí, esto ya sí le ha gustado más a Yukima. Cogieron, dijeron, venga, vale, vamos a coger la idea de un sonido en 3D, pero como podemos impresionar, en vez de para Megadrive vamos a hacerlo para 32D, como en aquel momento, para Mars. Esto es Sonic Mars. Era otro concepto que ellos hicieron, supuestamente que hubo una jugabilidad en 3D un poquito más larga, pero así, con unos campos en 3D y tal, que iba a salir, supuestamente, con el lanzamiento de la 32X. Obviamente, esto no llegó a la 3D de la 32X. Pero eso era la idea que ellos tenían. ¿Verdad? Como veis en esta imagen, que era un camp de jugabilidad. Podrían hacer, así, como caminos, algo parecido a las fases de bonus de la que el que yo he hecho. Pero así, con sonas, básicamente. Y incluso la animación, ellos hicieron conceptos de la campaña del video, y todo eso, y eso, se lo prepararon mucho. Lo vio y un tirado y digo, Buena suerte con esto, chavito, ¿eh? Pero bueno, seguí intentando. Vamos a seguir probando. De hecho, si me pasa una diapositiva, no se va a ver, porque es un video. Esto fue lo que ellos le presentaron a Yurina. El pin que ellos le presentaron. Esto fue lo que le presentaron. Raro. Un poquito raro. Pero bueno, ya se acercaban más a lo que podría estar ellos punjando. Por lo que se veía así. Raro. Entonces, a lo mejor un 32X, es un poco especial a nivel gráfico, no, por lo que decían, piéntate luego, pero lo mismo modelo de Sony no se mata. Obviamente, esto no está corriendo, con una 32X, esto es un video hecho con una amiga, como se mira siempre. Pero bueno, la idea dentro de lo que me ha dicho, y aunque en esta parte, porque esto sí que tiene que ver luego con lo que veré más tarde, porque si os fijáis, esta jugabilidad ya se va apareciendo un poquito más a lo que es Sony, y es que tanto el Sony como este, claramente son pasos preliminares para lo que luego sería Sony. O sea, es el mismo tipo, haciendo un par de él, básicamente. Es que no se ve, no se ve, pero no se ve. no se ve, pero no se ve. Gracias. El concepto del Sonic isométrico lo había presentado un chavalito que se llamaba Krisen, que es importante que él conozca con el hombre, porque luego vamos a hablar mucho de él. Y el resto del equipo, por ejemplo, del Sonic 16, fue obra de Pico Moraguyo, que se quitó del medio después de ver palo. Desde el Sonic mal estaba Don Goddard y era metrilo del medio después de ver palo. Y se quedó pobrecito Krisen casi solo. Así que llamamos al Sonic 3, que lo dejábamos viendo ahora. Dijeron, vale, esto no va demasiado bien. Una vez que se fue Don Goddard del proyecto, pusieron el directo del proyecto a Krisen, el pobrecito se había visto solo porque era un simple grafita. Y le dije, ¿por qué me ha caído aquí en mi encina? Si yo lo sacamos un dibujito. Pero le pusieron al cargo de él y el pobrecito hizo lo que tuvo. Entonces, además, se vino una cosa muy graciosa. Y yo le dije, oye, ¿que lo que estáis haciendo? Pasad tú. No, no, pero ¿pa' qué saco? Porque lo que estáis haciendo ahora no es... No sé, no se cumpla ahora. Vale. Empezamos de otra para esta, para la americana. Porque nosotros somos americanos y arrancamos para casa. Para el proyecto con NVIDIA. NVIDIA NV1. La consola, en teoría, iba a ser una consola compatible. Esta es la consola que tuviera la tarjeta gráfica de NVIDIA. Concretamente, la que metiera en Diamond Earth, NVIDIA. NVIDIA. No me acuerdo. Tú ibas a poner el disco de SATUS, supuestamente. Pues ya allí decían que iba a llamar SATUS, pero aquella SATUS. Y lo podías meter en la consola. Y funcionaba. O lo podías meter en tu ordenador y si tenías la tarjeta gráfica concreta, esa, la de AMG, te iba a funcionar. Una idea era que, oye, ¿no es malo esto? Y cosa que no. Yo creo que poco a poco nos vamos acercando a una idea parecida hoy en día, en el mundo de los videojuegos. Prácticamente la cosa hoy en día es un ordenador. Pero bueno. Empezaron a hacerlo bajo esa consola. Partieron el equipo en dos. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. El proyecto seguía estando basado en la serie de animación. Y vamos a hacerlo en lo grande. Vamos a partir de aquí con dos. Una pesadilla. Vosotros de aquí os vais a ocupar de los bosses. Así, vosotros de aquí, de la jugabilidad normal. En la jugabilidad normal se quedaron Crises. Y os verán el programador. Y en la parte de los bosses, se quedó una programadora que se llama Cristina Puzzi. El gran deck de los bosses era un ninja y 3D. Amplio, muy bonito. Esto que veis aquí abajo. Y ese es el juego. Digamos, esta es la parte hecha por cero. Y los granos, esta es la parte hecha por cero. Y la parte hecha por cero. La parte 3D empezaron a hacerla por un lado y la otra. Por otro. Luego, muy bonito y comillas. Como esta gente se olía. Que el proyecto de Sinodio iba a tirar demasiado bien. Y dijeron, empecé a hacerlo directamente. Para consola, vamos a hacer los primeros morreradores. Por si acaso. Y no les fue maldito. En el principio la idea. Porque efectivamente, el proyecto con nieve y deza fue más imposible. Entonces fueron previsores. Pero no tan previsores como quería. Porque luego le iba a venir morriendo. Pero bueno. Empezaron a hacerlo. Era una moneda 3D. Pero un poco rara. Con una cámara ojo de peso. Realmente no era 3D, 3D. Sino que te movías por pasillos. Parecía algo. Pero con Sony. Y con esa cámara rara que parece que va muy raro. Que te da la impresión. De que realmente es más inmersivo de lo que es. Que parece que es más 3D de lo que es. Además eran unos puntos muy raros. En plan muestras bóticos. Para arriba y para abajo. Unas cuestas muy raras. Que parecía que estaba básicamente ahí. Con un viaje de pechos de chungo. Pero mira. En aquella entonces. Por lo que. Y empezamos a trabajar en él. Cuando se encuentra más forzado. Pues por el estudio de nieve. Dijeron. Bueno. Nosotros lo hemos hecho en peces. Pues tenemos que seguir trabajando con él. Y luego lo corteamos a la salto en gil. La que ya tenéis. Cuando ya tenían a la niña. Medianamente preparado. Medianamente bien. Fueron pasarlo en un asato. Un día que yo no pasaba. De 3 frames por segundo. Malo. Muy malo. Le presentaron a SEGA. El proyecto. A SEGA lo oyó. Y dijo. Esto no va muy bien. Vamos a una cosa. Vamos a llamar a una compañía. Que se llama Point of View. Y ellos se van a encargar. De portear saturo. Que vosotros otra vez he hecho un peces. No me senta muy bien. Ni congelaron. Pero bueno. Va algo. Hacerlo así. Y siguieron con el proyecto. Ellos siguieron trabajando el peces. Siguieron funcionando el enlace. Siguieron. Mientras que Point of View. Se enganchaba. De portear saturo. Vamos a ver que aparezca en el vídeo. Esto. Es lo que es el. 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 Es que ha despertado la imaginación y la curiosidad de prácticamente todo el que alguna vez lo ha visto, porque es... Tú lo ves y llama mucho la atención, ¿vale? No cumple con lo que podrían esperar en Suárez en 3D, pero... Tiene algo, tiene algo... Yo mucho que lo veía en las revistas, esto, las fotos que salían y esperándome querer. Pero bueno, desde luego una pinta tenía. Para ti iba a estar bien. A ver, no iba a poder competir con Mario 64, pero como juego es una cosita curiosa. ¿O qué no? Si quiere dejar vídeo, si no, son de 6 minutos. Podemos cambiarlo si quiere. Está en YouTube. Sí, lo que viene entero. Sobre todo lo que acaba de YouTube. Después, la música será igual. Se hizo famosa porque esta música la compuso el grupo de crisis para juegos, pero no iba a aparecer finalmente en el juego. Era música conceptual para los 3D. Y la verdad es que está chula. Pero después, está también por ahí lo que es toda la música del juego y eso porque... Crisén, después de que se guiara todo y bla, 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 durante años en Internet, ha estado montando un foro y una página web donde ha ido recopilando toda la información. Que no son ni el fin que ha podido publicado, que ha podido recopilando durante todos estos años. Y entre ellos están las obras completas, hay un montón de imágenes, un montón de texturas. Hay incluso un editor de niveles con los que puedes manejarte con los niveles de esta versión. Lo único que nos da es el propio juego. Porque el juego lo quiere Oferalon y Oferalon dice que es para él. Que eso es lo más que lo toca él. Así que no se ha liderado esta versión del juego. Hay otras versiones de juego que sí están lideradas. Pero esta que es la más conocida, no. Hay seguro versiones de juego que sí. Pero, como estamos viendo esto tan bonito, me parece a mí que no vamos a poder tocar la vida. A menos de que hay gente de la casa de Oferalon y de verdad. Hay voluntarios y apuntos. Pero yo el video cuando quiera son seis minutos. Aquí, las tramas. Durante lo que es el proceso de desarrollo, como nos ha dado tantísimas vueltas de juego, también dio muchísimas vueltas los nombres que iba a tener el juego y las franjas que iba a tener el juego. Aquí os pongo un ejemplo de algunas de ellas para que veáis las cositas que tenían en la cabeza de la gente. Porque son parejas. La primera era la de Sonic Max, que se corresponde con el que no habíamos explicado antes, de Sonic Max en 32X. La idea era, básicamente, que robots habían atacado y se llevaba Sonic a sus amigos a un mundo de realidad virtual. O sea, por eso los amigos eran así tan extraños, porque supuestamente estaban dentro de un mundo de realidad virtual, dentro de un ordenador. Sonic Max, que es otra de las interacciones que tuvo. Ahí pongo sólo seis, ya una vez, apuntó prácticamente menos una etapa, pero en el fin. La trama era sobre que... Atacaban a... Esmao atacaba, se guiaba, secuestraba a Sonic... Bueno, Sonic nos atería en aquel mundo. Y había una movida con las Esmeraldas del Caos, que dentro de las Esmeraldas del Caos salían seis criaturas, los Chaos Elementos, con una capucha en plan chungo, que se dedicaban a terrorizar el mundo, básicamente. Como espíritus, que salían desde dentro de las Esmeraldas del Caos. Y tú ibas por los seis mundos reglamentarios, deteniendo cada uno a uno de ellas. Si habéis jugado los juegos más modernos de esos, a lo mejor se echamos Sonic. Sonic Lost World. Por cierto, recuerda también a Sonic Stream en otras cosas. Recuerda muy otras cosas. Ese modo tiene... Pero bueno. Después tenemos Sonic Twist, que aquí ya metemos al personaje de Tiara Bookwalk, porque Tiara Bookwalk era una supuesta novia que le inventaron en el Seda Técnica del Instituto, en Sonic Stream, a Sonic. Dicen que es una gata lince, pero yo veo una risa muy corriente. De hecho, no he metido fotos aquí, pero tengo fotos en la carpeta. Si luego se lo ha querido, lo enseño. Está mal. Supuestamente, en esta trama de Sonic Twist, Sonic tenía que llegar a una cita con Tiara, que es una princesa, y va haciendo la puñeta para que no llegue a tiempo. Estaba muy complejado. Pero... Esa complejidad la sufren las dos siguientes, que son un puto disparate. ¿Vale? ¿Tenemos Sonic Boom? Sí, Sonic Boom. Es el nombre que no se ha utilizado nunca en la franquicia. No está... El tema principal de Sonic CD, versión americana, no se llama Sonic Boom. No iban a llamar Sonic Boom a Sonic Team. El editor de niveles de Sonic Team, no se llama Sonic Boom. Las convenciones de fans americanas, no se llama Sonic Boom. Y él, la nueva rama de la franquicia, el espirón que estimó este con su serialización, y lo que es el narca, el enteroide, no se llama Sonic Boom. Nunca se le ha ocurrido ese nombre. Total. Sonic Boom. Aquí, supuestamente, un virus informático infecta Sonic. Y, entonces, él tiene que encontrar al... El doctor Kogoki, el padre de ti, ya era su novia, que le envía a distintos mundos a recuperar una serie de ingredientes para encontrar una cura en su virus informático para curarlo. Y, ahí, aquí se le está cayendo un poquito la vida. Sin esperarse, porque sí, gente es peor todavía. Sonic Boom. No, Sonic Boom. Aunque es muy parecido. Aquí, también, si infecta Sonic con un virus informático, también tiene que encontrar la cura, pero es mucho más complejo, ¿vale? Porque la historia empieza cuando te haga secuestrar, y va a salvar a Sonic, y en fin, a ver, así como si fuera la bandita esta de pesarse de los americanos, tiene la mástica y el de la mástica y el de la mástica y el de la mástica, emana un mal. Una vez que Sonic va a salvarlo, le dice a ti a la Sonic, estás infectado. No hay ningún tipo de parecido con la ansiedad era de eso. Estás infectado por la hermana. ¿Qué te ha pasado? Te hemos pegado el virus. El virus Chao Zoom. Ah, muy bien. ¿Y qué hay que hacer? Vamos a ver a mi padre, que él sabrá como ocurre. Vamos a ver a su padre, al Dr. Lugowski y al Dr. Lugowski. Mira, yo soy muy viejo. Yo no voy a poder ayudarte. Tienes que ir mundo por mundo recogiendo estos ingredientes. Pero a diferencia del Sonic Boom, que a cada mundo recuperas un objeto, como si fuera el típico objeto de juego, de cosas al final de la fase que dan el objeto. Aquí tienes que ir recogiendo los ingredientes por los ingredientes. Lo que te obliga a refugiar los ingredientes. Por ejemplo, con campeones que recoges hojas de tartamora. Por ejemplo. Porque al final cuando cargas al jefe hay una hoja, tú vas por el nivel buscando y tienes que ir cogiendo objetos. El problema es que cuanto más tardes en conseguir todos los ingredientes, con su consiguiente rejugada, más difícil es luego el enfrentamiento con el jefe final. O sea, que realmente importa el tiempo que eches en pasártelo. Malas cosas más malas. Supuestamente está escrito toda la trama con el jefe final y todo, te explican todo. Tú vas a luchar contra el hermano, porque él te ha hecho una perrería. Y cuando le vences, de la esmeralda sale un ser, que es el Chao Zou. Y se expande por todo el mundo e infecta toda la humanidad de todo el planeta desde Sol. Y te deja un click-hanger preparado a un siguiente juego. Muy bien. ¿Qué pena? Unas enfermedades chumas a tu esperanza. Básicamente. Siguientes son especies que no existen en la siguiente diapositiva, sino lo cuento ahora. No. Mejor la siguiente diapositiva. Porque es cuando hablo de puentos fíos. Son especies o tres relaciones más que ahora os lo explicaré. Aquí hay una cosa un poco más sencilla. Sonidos rastros y los meten en una prisión espacial. Y tienen que volver a casa. Sencillito. Lo que pasa es que en la prisión espacial los planetas son extraños. Van así con el cómpo. De hecho, hace mucha piel que son planetóides con gravedad únicas. Algo muy similar a lo que hemos visto más tarde con Mario Malas. Pero, le hacían hincapié que iba haciendo así. Y ya lo último tenemos a Sony Extreme, que es la última versión que se le va a hacer del juego. Y la única trama aprobada por Sega Hawk. Porque directamente está la que dio Yasuhara, que es uno de los tres padres de Sony, diseñado de nivel de Sony 1. Esta versión también os suena un poquito. Esma está atacando. Ha creado una nueva DFS. Cosa que no pasa nunca en Star Wars. Y... Sony tiene que ir a Vestruybe, por supuesto. Te envía Sony con un cohete hacia la DFS. Pero con esta mala suerte de que se le cruzan medio un planeta. Y en vez de la DFS, acaban el planeta extraño. Donde mira tú, por donde está poblado como un montón de alguien pequeñito, que se llama Mix. Que van a coger los compuestos de robot. Obviamente. Esto es trama que nunca se ha utilizado la tracera. Se la sacan. No tiene nada que ver con eso. Eso es color. No. 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 Este supuestamente va a ser la trama final de Sony Gentry. Vale. Vamos a ver aquí. Ah, aquí está la Gentry. Esto que está diciendo es la versión de point of view de Sony Gentry. Como estaba explicando antes, a Oscar Alun le dijeron mirad, chavalote, que esta gente se encarguen del Pock a Saturn que son tres máquinas y números, que los matan. Pero bueno, vale. Y se pusieron a trabajar en la versión de Saturn tomando como base una versión antipo de Benigny de Oferano. Y lo que hicieron fue esto. ¿Qué hombre? No está mal. Pero cuando fueron a la presentación con SEO Japón, con Nakayama, le dijeron, mira, esto es lo que hemos hecho de Sony String. Y este pobre hombre vio esto y se pide un cabello de narices. Entonces, no. Cogió y se le dio la manta a la cabeza y dijo, esto aquí no se hace. A tomar por oscuro Sony String, yo quiero que me hagáis el juego con el engine de los jefes que me habéis enseñado antes en 3D, que ese estaba muy bonito. Pero esto no, no, no. Esto no se hace. La cosa es que Oferano me iba a presentar después su versión en PC. Corría muchísimo mejor. Pero claro, ya se el otro se había cabreado y no quiso verme. De hecho, creo que se piró antes de que llegara el otro. Y no llegaron a poder enseñárselo, que fue una pena porque a lo mejor hubiera podido hacer. He hecho algo por esos juegos, pero no. Ve, esta es otra versión de Puertos View. Que diré, esta cosita, ¿por qué se ven tan bien? Porque esto se ha recuperado. Un gran éxito que hemos tenido dentro de la comunidad. Y es que hace un año o dos años, más o menos, se consiguió recuperar los archivos de Puertos View. Con esta visita, que se ha estado trabajando, un tipo que se me ha ido en el proyecto, ha estado trabajando en convertirla para poder correrloj en Saturn de hoy en día y en PC de hoy en día. Y esto, pues lo podéis descargar, que anda por ahí, y se puede jugar. De hecho, esto lo coge en un YouTube, y el tío está jugando mucho. No hay nada real. Esta versión ya hace un poquito mejor, la verdad. Porque si la comparamos con la otra, que la otra fue la que les vinieron a hacer. Pero aún así todavía... Bueno, es que esto lo dijeron en otoño de 1996, porque el juego estaba confiado para Navidad. El juego ya había sacado mercantil, ya habían sacado juguetes, ya habían sacado promociones de todas clases, y el juego tenía que estar bien Navidad desde ese año. Y eso es así. Porque la cosa no pintaba muy bien. A fin que, si quieren ya publicar vídeo acumulado, ya ven más o menos como es. Está el tenis, el dinero, porque es fácil, es que les queréis jugar, y lo que sea. A proyectos, a otro vídeo. Venga. El proyecto, le dijeron a los de Japón, a Cristina Coffey, y ya te vas a encargar a tú, utiliza el engine de los jefes que has estado haciendo, que te lo está currando muy bien, y queremos juego nutero con esto. Pero claro, le habían dado seis meses. Y ella dijo, mira, yo en seis meses, soy buena, pero no soy mágica. Dejarme el engine de night. Y se lo dijeron a Bernie Stolar, que era el presidente de ese bajo americano, que me ha llamado un poquito de puesto, y le dijo, venga, sí, tomarlo. Y empezaron a trabajar con él. Tuvieron dos semanitas aproximadamente, trabajando con el engine de night. Y todo iba estupendamente, que va la cosa andando, que venga los hermanos, va a dar tiempo, vamos a tener que ir a la oficina, pero va a salir bien, hasta que llegó y se me ha dicho, tú estás buscando mi engine, ya hay un socio extranjero. Por aquí, o lo acomeo, tú todo solito, y el engine es mío, mío pa' mí, te lo toco yo. Y se lo dijeron. Tuvieron que empezar de estero, seis meses. Y dijeron, otra cosa, que claro, no teníais que ver vídeo. Pero la cosa, consiguió hacer un entorno en 3D, pero claro, en seis meses, no le iban a tiempo de terminarlo, y no le dio tiempo de terminarlo. Así que desgraciadamente, el proyecto se canceló. No había más de ellos, que era imposible. Y con eso, ni que explico, porque era la nueva oportunidad que veaba, y la pobrecita también lo pasó muy mal, que no lo has contado. Sí, no lo has contado, porque estoy contando las cositas muy raras. Yo me he preparado mucho, llevo investigando un montón de tiempo, pero ahora no me estoy contando nada. Sí, ahí tienes algo. Ah, claro, ahí hay que añadirlo, por el fondo. Este, está de un perro, lo de congé, a barro, por el mundo. Está de un perro. La cosa es que esta no es la última versión del juego. O hay una mano avanzada, que no está liberada, que supuestamente la tiene Cristina a coge, pero no la suelta tampoco. ¿Cómo fue? no es eso. La pobre casi no lo cuenta. Ahí está. La pobre casi no lo cuenta. Está trabajando tanto tiempo, tiene una neumonía del carajo, y casi se muere literalmente. Le dijo el médico, o dejas esto, o en dos meses te mueres. Y tú lo que jalo. Y así te cae, no lo sonido. que el hombre no fue el hombre, también se puso mal. El que dice que también se puso malo, pero no tan malo como la pobre Cristina a coge. Es normal. Un entorno de trabajo tan chungo, con tanta presión, pues... Los anillos te escriban. El que juega no es muy... Ah, pero no, es poco bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se informa. El police sí se ha informado. De hecho, hay fotos de la última, última versión que se llegó a trabajar, que ya tiene un modelo de Sony en 3D, que además se ve bastante bien, y es bastante bonito. Que lo que creo que no es la presentación, la foto porque vive más bien. Y sí. A lo mejor si hubiera ayudado tiempo y hubieran dejado terminarlo, hubiera estado una cosa interesante. Pero desgraciadamente ya estaba atorpezcado vendido y no podían hacer más. No pudieron hacer más. Desgraciadamente el proyecto se aceleró. Pero no las ganas de hacer un Sony en 3D para exacto. Porque, mientras tanto, hubo otros juegos de Sony en 3D que se estuvieron trabajando para consola. A la misma vez que el Sony en 3D, otra parte del Sera Tecnical Institute, viendo que estaba la cosa muy malita, empezó a trabajar en otro juego de Sony en 3D, que lo llaman Sony en 3D, que no tiene nada que ver con el Sony en 3D que es nombre en clave que tuvo Sony en 3D. Son dos cosas que se llaman Sony en 3D. O sea, tú ya sabés muy claro, Sony en 3D, pero esto se ha tenido que en 3D repetir los nombres, bien. Ese juego hay muy poquito. De hecho, hay un par de conceptos de cómo va a ser. Y se sabe un poco, la idea era hacer un Sony más realista que el Sony en 3D, que ya hemos visto que esto es una fumada. Pero tampoco siendo hiperrealista, una cosita más normal, ya con entornos naturales, eso sí, con la particularidad de que todo una Sony en 3D, el modelo de Sony en 3D, porque aquí en todas las literaciones de Sony en 3D es como al final del Sony en 4D. El modelo es un extraño, de acuerdo, ¿no? Es decir, va a tener un modelo de Sony en 3D, entorno en 3D, y una fase de bonus, que en eso iba a estar de imágenes, en las que ibas a utilizar Sony como si fuera una bola de billete, que no era otra bola de billete, que no era una bola de billete. Pero ahora es más. ¿Qué tal? 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 Bueno, tiene hace dos horas, por eso. No hay más. Yo no voy a estar en el boleto, no hay más. Este es el proyecto de color bonita. Es una pena que esto no llegue a ser suyo. Sobre todo, los reflejos que tiene Sony en esta imagen, que no está mal, para ellos son seis meses, no está mal. Pero claro, usamos a qué punto esto, no es lo que conflicto antes, un poquito, cuando estoy en sala. Bueno, no sé, que se curran un buen nivel, en la parte. Pero ya no hubo más. Esto en ejercicio, no vamos a hacer. Vamos a bajar antes. Como veis, el blog está explicando, el problema gordo es que esto ya estaba, más que publicitado, también estaba grabando las revistas, en el señor M3, estaban los muñequitos, los walking down, que se me habían sacado, el libro había sacado, y al lado. estaban las carácteras, en los libritos, para beber, de gay, y ese tipo de cosas. Que fue una salida, y la gente no estaba esperando, que había gente con reserva, y gente con el cuque, que pone que están reservando. No, no, no. Y luego, tenemos más que un poco, para que vean, hasta que punto, ya que vuelve el tema. Vamos. Aquí, Sony 3D. Sony 3D no es un poco, cuando era un poco de mes. Sony 3D salió. Pero os explico, por qué está aquí. Cuando vieron, que no iban a poder hacerse, Sony 3D, que el Sony 3D, tampoco había sacado, sus Sony 3D, con el que estaban trabajando. Porque ahora os explico, todo eso, la teoría que tengo, al respecto de esto. Viendo que las cosas, estaban muy malas. Dijeron, necesitamos un Sony en 3D, ya. Con la idea, de hacer versiones alternativas, las Sony, con jugabilidad distintas, y tal, uno de los pisos, que le habían alcanzado, desde cegas en Europa, que era de travel estate, a un poco en 3D, para negatrack. Sony 3D. Que salió en el mismo, en 1976, y que ahí había ido, bastante lena. Que tenía cosas críticas, de hecho, el único sonado, en el 99, el juego había gustado, en el antienfrico, técnicamente, era impresionante. Dijeron, pues mira, qué podemos hacer. Pues vamos a cortear esto a salvo, solucion, vamos a hacerlo ya. Y eso, lo corte a lo más alto, por lo tanto, con un poquito más bonito, y no me quiero, en esta fase de polio. Esta fase de polio, es más importante, de lo que parece. no es simplemente, que sea muy bonita, y que digan, pues mira, si algo de teléfono tiene, para que sea, pues no, es que esto no es un hecho, lo salió en fin. Eso no es cancelado, lo salió en fin. Como no lo he llevado a tiempo, y tenían esto ahí guardado, porque ya no, ya me han cancelado ese juego, pues le dijeron, mira, sacas esto, y esto dejamos, estas fases de polio, para que el cielo, tenga que calentar la cabeza, no hay algo de esto, no se vio. Meten estos restos, de lo que hemos hecho, y los ha caído. Y eso es, esto es lo último que queda, del Sonic, del Sonic 3, que estamos haciendo, las fases de polio, del Sonic 3. Pero, desgraciadamente, nada más que, porque imaginando, que busco que haberse, un juego completo, con esta jugabilidad, con esta estética, o jugabilidad, como que son las fases de polio, pero con estos tipos de grafios. Pues la cuarta jugabilidad del juego, hay teorías de, pero son las teorías. De hecho, la teoría que tenemos nosotros, básicamente, es que, empezaron el desarrollo, de ese Sonic 3D, con un aporte, Sonic no tiraba demasiado, y yo, en fin, acá estaba ya, alto de Sonic, y digo, pues mira, Sonic no funciona en 3D, y es verdad, que le ha costado muchísimo, trabajando con la fórmula, de Sonic 3D. Lo que estamos viviendo, no va a gustar, porque en teoría, es que lo que estamos haciendo, no era puramente 3D, los gráficos en 3D, poligonales, pero la jugabilidad no era 3D, era 2D, no sé si os va sonando un poco, a un poco del Sonic 5, jugo de la gente de B, pero gráficos en 3D, para eso, que son pelotas de sábado, pero que no son, ¿qué? Pues mira, esto lo vamos a cambiar, vamos, como esto no es en 3D, y la gente que no es en 3D, vamos a quitarlo en medio, y vamos a hacer otra cosa, con este motor, que no nos hemos currado, y de ahí, mi teoría, es que de ahí salió el X, ahí es del 95, y por fecha, por lo que estoy estudiando, me cuadra, con lo que, probablemente, pueda haber pasado, en el internet, no tenía que tocar nada, y tal, pero bueno, esto lo hicieron, otro juego cancelado de SATUR, de Sony, es el Sony de Fighter, es un juego de arcade de Sony, que si salió, de hecho, se puede jugar hoy en día, perfectamente, porque lo han realizado, en PlayStation 3, en Xbox 360, y está súper compatible, en el Xbox One, así que se puede jugar, perfectamente, de hecho, también está dentro, de los respiratorios, de Sony Head Collection, que salió, en PlayStation 2, y en Genkyo, perfectamente, no era un juego de lucha, de por AM2, de Sony, pero se presentó, como veis aquí, en este anuncio, se presentó, un foro para Salto, porque no llegó a salir nunca, un pequeño detallito, pero es un juego cancelado, a pesar de que se llegó a Luciano, incluso estaba en catálogos, ya con su fece todo, porque yo me quedé esperando, yo doy fe también, que lo esperaba, y me quedé con las ganas, es que tiene el sentimiento, que me lo han anunciado, da, da penita, que pues es decir, las cosas, mi mamá sabe que no la vamos a sacar, para que las hagamos, pero después nos quedamos, con la pinacotada, todavía tengo por ahí, una foto, y no hay, de hecho a poco, que sale la foto, con la imagen, o sea, ese cartel no tiene, bueno, bueno, vamos para adelante, ¿qué tal quedamos? aquí tenemos una foto, que se está contando antes, eso es el concepto que tenía, el juego, y estas son las fases de juego, como les digo, las roditas, cada vez van a la puerta, y tal, este juego, tan poco, se lleva a hacer prácticamente nada, luego me puse que ya no son estas imágenes, y ya está, la idea de que iba a ser un Sonic, poligonal, con un modelo poligonal, y ya, ya, no se lleva a avanzar nada más, la cosa es que después de esto, viendo todos los parapalos, que había llevado el tema, Sonic dijo, pues esto, no es nada más que lo podemos arreglar nosotros, esto, los americanos, y me ha dejado una parada para el niño, sucios americanos, no saben hacer una ojo, los americanos, vamos a tener que arreglarlo nosotros, vamos a poner a hacer, otros Sonic en breve, nosotros mismos, aunque la Salpun, ya está más muerta que viva, vamos a hacerlo, Japón ha salido a mi gente, que yo con su idea, pero, Sonic es una franquicia, que prácticamente en Japón, es muy minoritaria, donde realmente funciona, en occidente, y claro, ellos estaban muy contentos en Japón, con su Sakura Paisen, con su Nike, con un montón, y todas sus paracernales, y no les importaba, de lo que hacía o Sonic, pero viendo, que se les estaba cayendo la casa, por todas las esquinas, y en el resto del mundo, dijeron, pues vamos a tener que hacer o Sonic, por lo que tienen que toda nuestra gente, o vamos a tener que hacerlo, así que se pusieron a trabajar, en un Sonic en 3D, para Sonic, y en este caso, y diréis, y diréis, pues eso yo lo jugaba, o sí, lo que lo jugaba, estos son, son un recopilatorio, para Sonic, con un pequeño mundo, en 3D, se llama Sonic World, esos son los restos que se sonó, ese segundo Sonic, y ese Sonic, Como digo que la cosa no iba bien y que ya no le iba a merecer la pena ahorrarse un juego completo de Sony en 3D para que saliese ya cuando la cosa no estaba prácticamente muerta, dijeron mira, vamos a verlo. Esto que hemos aprendido haciendo vamos aplicando en el siguiente juego de Sony, Sony Adventure. Y los cuatro modelos, el mundillo que hemos hecho un poco como en plan de modéstica, prueba, lo metemos en Sony Adventure, ponemos un lavadito de cara, ponemos un museo y tal, y a la fila para adelante. Y esto es de Sony Adventure. Así que estos son los efectos del segundo Sony cancelador de Sony. Dos veces la misma automatización. Y ya está. Eso es básicamente lo que pasó. Lo bueno es que con esto tuvieron tiempos de experimentar y va a durar mucho la idea de cómo hacer un Sony en 3D, cosas que luego aplicaron en Sony Adventure. Que a lo mejor habéis visto en internet gente que dice que esto es el Sony Adventure en Saturno. Esto no es Sony Adventure. Lo que sí es, digamos, el gérmino de Sony Adventure. Digamos, ellos aprendieron que si hacéis esto así, ya sabes, pues queda bien. Y eso luego lo aplicaron en Sony Adventure. Pero ni drama, ni juego, ni modelos, ni nada. Y realmente en aquel de Sony Adventure, de hecho. Sony Adventure está hecha por técnicas y técnicas está hecha por Sony Adventure. Es un caso de esto de que se retroalimentan una por la otra. ¿Cómo está hecho? Para demostrar las capacidades extras de la drinka. Y la drinka tiene cosas a nivel hardware y a nivel, a lo mejor, de drivers y tal que tiene, que están hechos exclusivamente para los frisos y aspectos. Que, ¿por qué nada más le gusta esto para los grupos? Que se lo metieron, básicamente. Así que uno no puede decir que sin el otro. Y obviamente esto no es brincar. Así que no. No. No es su alimento. Pero bueno, la verdad es que si lo cojas por ahí, da un poquito de cosas que realmente no haya llegado a ser nunca. Porque es muy bonito. Se juega muy bien. Y encaja muy bien con lo que podría haber sido un Sony en 3D en aquella época. Un mundo abierto precioso y da un poquito de cosas que al final no terminase siendo un juego complejo. Pero bueno, por lo menos pudimos aprovecharlo. Después las empresas tienen un experimento chulo y luego se quedan guardados bajo ya en su armario. ¿Por qué no se gana gente? Está cojado. Ustedes? Jajaja. Ustedes. Pócateles, ¿no? Y ya si pasamos al año de todos para que el mismo de la esto tenemos Sony en 3D que está en rebelde. Pero es la manera de salvar los trastos, que tú lo seas. Tienes que ya no hay quien lo sabe, que la gente quiere un sonido y ya. Vosotros me habéis dicho que está muy bien, nos habéis ayudado mucho a hacer algo, lo que sea. Y la suerte es que en aquel momento estaba haciendo un juego de carreras de coche. Convertirlo en un Sony. Y esto. Sony R es un juego de carreras de Fórmula 1, pero en vez de coche llevas a Sony, básicamente. Y esto es lo que cabe. No es muy funcional, la verdad. Por lo menos yo lo tengo bastante cariño al juego. Escucho solo de ir corriendo directamente con Sony, no montar un coche. Y aunque tiene un control un poco raro, porque es que es el coche, no iba a ser persona. La verdad es que... No, fantasma y eso no, ¿no? Por cada juego cancelado, eso no se está cargando. Sí, claro. Tú pongo las hojas pegando en el dormio, se caen. Por lo que estaba contando. Que los generos son grandes, puedes explorarlo dentro de lo que cabe y no está mal. Pero claro, sí que sin ser lo que debería haber sido el Sony grande pasado. Pero bueno, por lo menos algo pudimos tenerlo. Podemos disfrutar un poco de Sony en aquella época tan mala. Porque esa es la locación humana en aquella época. No solo porque era solo uno vendiera, sino porque básicamente tenían una guerra abierta entre Sony en Japón y Sony en América, que se ve mucho en este proceso. Que ya está continuamente Sony en Japón bombardeando Sony en América, Sony en América bombardeando Sony en Japón. Que también tiene mucha parte de culpa de que Sony en Argentina al final no saliese. Aunque si la cagaba se quiera esperar un poquito, yo hubiese dejado ver el de... ¿Pongo el vídeo? ¿Pongo el vídeo de Sony R? ¿Hay vídeos de Sony R? Venga. Es verdad, si está en Youtube. Podemos ver lo que sea. Un millón rey completo, cuatro horitas de Sony R. ¿Parece bien? No, no, no. ¿Qué vídeo no es el de Saturn? Es el de Corecter. Es el de Corecter. Es el de Corecter. Es el de Corecter. Porque es el logo distinto. La verdad que el de Saturn merece la pena verlo porque tiene efectos mucho. Hay de hecho hay un circuito entero que está hecho con transparencias. O sea, Saturn transparencias son un tesoro. Tiene efectos muy currados. De hecho está John Barton, el fundador de Travel States. Hasta subiendo ahora vídeos de los proyectos conceptuales que le signan a SEGA. Y de cómo voy cometiendo los efectos y demás. Y es espectacular. Por ejemplo, simplemente esa R, que da vueltas, de Sony Saturn, pues... Tenía un trabajo importante. La que estaba en el aspecto metalíquico. Me encanta. Lo he echado el J que es el puto amor. Sí que te toca. Cuéntalo. Cuéntalo. Venga, que mola, mola. En la época de Saturn. Hay una leyenda antes de que existieran los creepypastas. ¿Sabéis lo que son los creepypastas? Exacto. Puestos anteriores los creepypastas, aunque luego se hayan alojado dentro del fenómeno. La leyenda negra dice que un día un niño muy feliz en su casa jugando a Sol y él remaneció muerto. Y que en la tele era más que si fuese al cambio un film de Sunshine, musical, de Tei Dolly. El último personaje que había utilizado había sido Tei Dolly. Es muy resolvido. Porque la historia te la cuentan en plan, mi amiguito un día, fui a colegio, y no vino, y fui a verlo a su casa y estaba patas arriba echando nada. Pero bueno, la cosa que dicen, la teoría ahí, la leyenda negra, dice que Tei Dolly está maldito y que si tomas con él y atrapas a Super Sonic en el modo TAC, que es uno de los modos multijugados que hay en Sonic R, sale de la tele y te roba el arma y te mueres. No hay cosas. Es preocupado con él, sabiendo que el 99,9% probablemente es mentira porque no tiene ni pies ni cabeza, pero había que probarlo de qué pasa. No sé, la gente le da un poquito de repercusión, porque es un muñeco flotante por una gema y tiene el ojo así como un vacío y da un poquito de cosa. Hay que parecer un hoaky pero da un poquito de cosa. Hay versiones muy rocamboletas que se han hecho después de la historia de la leyenda negra, que si en verdad está poseído por la escritura, no sé, no sé dónde, la típica leyenda que se cuenta en Internet, creepypasta, antes de que existieran los creepypastas, porque esta leyenda llevaba un mamut desde aproximadamente el año 2000, más o menos, por lo menos las primeras veces que lo he visto, sí, por la altura de la época, y era que entonces el concepto de creepypasta no existía, pero era un creepypasta. Luego no hay más, os puedo preguntar por la historia de la leyenda negra, que es otro creepypasta de sonido, pero estamos hablando de esa persona negra, que es creepypasta de sonido, así que, historias chungas que pasaron en aquella época, como ven, en el juego realmente no es así, es bonito. La leyenda negra 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 La leyenda negra